¡Hola, Dos Farmer! Hoy os traigo una adopción post-solar, es decir, un after-sum de toda la vida. ¡Comenzamos! Pues aquí lo tenemos, se trata del after-sum de Yidin. Seguro que todos utilizáis, o eso espero, un protector solar enfocado para vuestro tipo de piel o para el tipo de exposición solar que vais a realizar. ¿Pero utilizáis un after-sum? Seguro que la mayoría decir que solo cuando estáis un poco tostaditos. Bueno, pues os cuento por qué es necesario su uso. Y es que después de la exposición solar, la piel siempre queda deshidratada, inflamada y con tirantez. Además, evita la descamación y prolonga el bronceado. Entre los ingredientes del after-sum destacamos el mentol y la camomila, teniendo así, después de utilizarlo, una piel muy calmada y fresca en el momento. Su envase es de 200 ml y su textura es en loción, por lo que se absorbe rápidamente y deja una sensación de confort inmediata. Debemos aplicarla muy fácilmente tras la exposición solar y realizando un masaje con la yema de los dedos. Para finalizar, quiero recordaros que el after-sum previene de los signos del fondo envejecimiento, manteniendo la piel más joven. Así que ya sabéis, si queréis más productos para el cuidado de vuestra piel, no olvidéis visitar nuestra página web www.pharma.com y si queréis este producto concreto, os dejamos el enlace abajo, en la cajita de descripción. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.